Pero hay otra teoría también de este personaje de Blancanieves, y es que esta teoría nos indica que la verdadera Blancanieves había sido una condensa llamada Margaret von Walder. De acuerdo con el historiador alemán Edgar Sander, esta chica volvió en Alemania en la mitad del siglo XVI. Desde pequeña, esta niña jugaba con siete niños desnutridos y que habían envejecido de manera prematura, debido al trabajo que realizaban las minas de la familia von Walker. Ellos vestían con harapos coloridos y largos abrigos, quienes a menudo eran señalados como los pobres enanos de las minas. Cuando creció, Margaret y su madrastra se mudaron a Bruselas, donde la condensa se enamoró de quien se convertiría en el Felipe II de España, quien era soltero y muy mujeriego. Él realizaba un viaje por Europa con la intención de conocer los límites que sería su reino al heredar el trono. Pero la pareja tenía todo en contra, pues nadie apoyaba su relación. La condensa fue hallada muerta en sus habitaciones cuando apenas tenía 21 años de edad. El historiador Edgar Sander señala que el rey de España habría mandado a alguien a cometer el crimen, pues mientras que una versión más romántica refiere que la chica habría sido envenenada por las intrigas del ascolte para evitar su matrimonio con Felipe.